¡Gracias por ver el video! Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Ahí mejor que aquí, ¿no? Seguro. Bueno, justamente este año se habla de la palabra y que, pues bueno, mi oficio de escritor me venía al pelo. Mirad, quería hablaros de lo importante que son las palabras en vuestra vida. Aunque no los creáis, una palabra puede haceros llorar, puede haceros reír, puede haceros que un día estéis mal y al rato estéis bien. También con las palabras se puede cambiar perfectamente el ánimo de una persona, ¿no? A lo largo de vuestra vida, si pensáis, hay palabras que os han marcado. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una niña de cuatro años y el primer papá que me dijo, seguro que lo recordáis, ¿no? O vuestro mamá, papá. Es una palabra muy importante. El primer te quiero de tu pareja. El primer estoy muy orgulloso de ti, de tu padre. Esa frase de que dice tenemos que hablar, ¿a que sí? Esa frase no es muy buena, pero bueno, pero también es un cambio en vuestra vida muchas veces. Bueno, las palabras, como veis, os acompañan siempre, yo digo que incluso en la muerte, porque os morís y en la lápida sí que ha habido unas palabras que han puesto otros, además, que no son vuestras, y ahí se quedan para siempre. Y hay unas palabras muy importantes para los niños pequeños, que son las que les decís antes de ir a dormir, ¿no? ¿Qué son? Los cuentos. Y yo un día pensé que por qué los mayores no nos contaban cuentos. No sé si a vosotros han contado un cuento esta noche pasada, ¿no, verdad? No muchos, a nadie. Entonces, hoy quería que por lo menos hoy cuando os acostéis, pues digáis, qué bien que el hoy me ha contado un cuento, ¿no? Que os vais a la cama con un cuento. Así que me vais a permitir que enlazando con el año pasado, os cuente un pequeño cuento. Lo digo que lo escribí para adultos, pero bueno, yo después os explicaré el porqué de este cuento, ¿vale? Se llama El cántaro roto. Dice, En una pequeña aldea situada en pleno desierto, vivía un hombre que cada mañana traía agua desde un manantial ubicado a unos pocos kilómetros de distancia. Colocaba dos grandes cántaros a ambos lados de una gruesa barra de madera que a su vez apoyaba en sus hombros. Y así, con alegría en el cuerpo y una sonrisa en el alma, comenzaba un camino que siempre era el mismo. Tardaba más o menos una hora en llegar hasta el manantial. Una vez allí, se sentaba un rato a descansar y después llenaba los dos cántaros para iniciar el regreso. ¿Bien? Aunque eran parecidos, había una diferencia importante entre ambos recipientes. Uno cumplía la perfección en su trabajo, pues mantenía toda su agua intacta durante el trayecto. En cambio, el otro, debido a una pequeña herida en uno de sus costados, iba perdiendo agua durante el regreso, tanta que al llegar de nuevo a la aldea, había perdido la mitad de su contenido. Este último cántaro, conforme pasaban los días, se sentía cada vez más y más triste, pues sabía que no estaba cumpliendo con su trabajo. Y aún así no entendía por qué su dueño no lo arreglaba o directamente lo sustituía por otro. Quizás pensaba, esté esperando el momento en que me rompa para cambiarme por uno más nuevo. Llegó el día en que ya no pudo aguantar más y aprovechando que el aguador lo abrazaba entre sus manos, se dirigió a él. Me siento culpable por hacerte perder tiempo y esfuerzo. Te pido que me abandones y me cambies por otro más nuevo, pues ya ves que soy incapaz de servirte como debiera. ¿Qué? Contestó el aguador extrañado. No te entiendo. ¿Por qué dices que no me sirves? ¿Acaso no te has dado cuenta de que estoy roto y voy perdiendo la mitad del agua durante el camino de vuelta? El aguador, conmovido, mostró una pequeña sonrisa, lo abrazó y le dijo en voz baja, no eres mejor ni peor, simplemente eres diferente y justamente por eso te necesito. El cántaro no entendía nada. Mira, vamos a hacer una cosa, le contestó el aguador. Hoy, durante el trayecto de vuelta, quiero que te fijes bien a qué lado del camino crecen las flores. ¿Te ha gustado? Mira, quería hablaros de que en este mundo vais a encontrar muchos cántaros rotos y ojalá muchos de vosotros seáis cántaros rotos. Hemos hablado de la fuerza que tiene la palabra, pero yo creo que solo la palabra como que no sirve, que también hay que hacer la acción. Mucha gente habla, pero si no haces nada, pues más o menos que te quedas igual. Yo en mi última novela estuve durante dos años buscando por todo el país gente distinta, gente como este cántaro roto, gente que me contara historias que eran diferentes, gente que además de las palabras, pues hubiera hecho acciones para cambiar. Y me inventé un sitio que se llama La Isla, que ojalá alguno de vosotros cuando acaben hoy estas charlas os queráis venir conmigo a esta isla, porque es un sitio donde va la gente friki, ¿vale? No, vamos a decir distinta, que queda mejor la gente diferente. Y es la gente que ha cumplido sus sueños. Os voy a hacer una pregunta, pensadlo durante dos segundos. Pensad cuando erais pequeños y alguien os preguntó ¿qué queréis ser de mayor? Es una pregunta difícil. Entonces pensad si cuando habéis llegado mayores habéis conseguido aquello que queríais. La mayoría de gente no. La mayoría de gente no lo ha conseguido. Pero bueno, sí que hay gente especial en este mundo, gente friki, gente distinta, que lo ha conseguido. Y yo os quería contar tres casos. Habré conocido más de 100 durante dos años que he estado investigando por todo el país, ya os digo, porque muchas veces la excusa para no cambiar es decir sí, ya, pero es que nunca sale bien. Mentira. Quien quiere hacerlo sale bien. Y os voy a mostrar aquí tres ejemplos. Bueno, primero os voy a poner esta frase. Si no te gusta donde estás, muévete. No eres un árbol, ¿verdad? Esta frase, imaginaros, vamos a poneros en el momento que vais por la mañana a las 9 de la mañana a vuestra oficina. Lleváis ahí 20 años. Estáis aburridísimos de la vida ya, de todo. No os gusta ese sitio en donde estáis. Y dices, qué frase más chula que sí. ¿Quién de vosotros la compartiría en su Facebook? Va, todos, ¿no? Vaya, sí, venga, va, sí, sí. Bueno, yo hice la prueba la semana pasada. La publiqué en mi Facebook y llegó, según Facebook, llegó a 200.000 personas. No está mal. 200.000 personas vieron esta frase, la compartieron, le dio me gusta, ¿no? Muchísima gente. ¿Qué pensáis que pasó ese día en España? ¿Que hubo un colapso de gente que se levantó del trabajo? Dijo, ahí os quedáis y me voy. Yo pensaba que sí iba a pasar, pero no. Yo creo que de esas 200.000 personas, ni una sola, ni una sola se levantó. Dijo, tengo piernas en vez de raíces y me voy. No, ninguna. Vale, entonces, para que veamos que las palabras están muy bien, ¿verdad? Pero compartir algo en Facebook no sirve para nada. Al final, le hay que moverse. Mirad. Esto es una foto. ¿Qué pensáis que es? Es un perro. Es que hay gente que dice que es una cabra. No sé dónde va la cabra. Yo veo un perro. Bueno, este chico se llama Hitor Aranda, es de Castellón, y yo lo conocí en una presentación de mi anterior libro. Y yo, como soy muy... Bueno, me encanta hablar con la gente y me cuente sus historias. Y me contó su historia y es una de las gente que dice, tú te vas para la isla conmigo. Te vienes para la isla. Este chico se llama Hitor Aranda y llevaba 14 años sentado en la misma silla. No es raro, ¿eh? Era administrativo, llevaba en la misma empresa 14 años. El ordenador a lo mejor se lo cambiaron, no lo sé. Pero bueno, llevaba 14 años ahí sentado, ¿no? Y entonces, su hobby, cuando era pequeño, le preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Y era fotógrafo. Llevaba 14 años sentado en un sitio y jamás podía hacer fotografías. Trabajaba de 8 a 8. No sé si se suena esto, ¿no? Y cada vez peor. Hasta que un día en Internet salió la oportunidad de un concurso fotográfico, que el premio eran 3.000 euros, que no está mal, ¿verdad? Y él dijo, bueno, pues con el poco tiempo que tengo libre me cojo a mi perro, me voy a la playa de Castellón y le hago cuatro fotos y yo la envío a ver qué pasa. Pasó que ganó. Ganó con esta fotografía y él dice que ese día, no sé si alguna vez os ha pasado esto, en su cabeza hizo clac algo, un interruptor que tenemos, aunque no lo veáis, ahí un interruptor, hizo clac. Dice que fue a casa y dijo, su mujer, dice, con los 3.000 euros y la foto del perro me he ido del trabajo, ¿eh? Una decisión meditada, que sí, de estas que se vean. A veces son las mejores, ¿eh? Entonces, claro, dice, él me contaba que en el momento que saltas al vacío buscas algo para agarrarte, ¿a que sí? Porque es que has saltado y no sabes dónde has saltado. Evidentemente tienes tu hipoteca, tus gastos, tal. Y entonces dice que él pensaba que había saltado, pero que haciendo fotos de perros a lo mejor no se ganaba la vida. Entonces empezó a pensar qué podía fotografiar. Claro, ya has conseguido tu sueño, ¿no? Te has ido del trabajo, tal, tal, pero ahora me gusta fotografiar, pero qué fotografío para vivir, para poder vivir. No sé qué habéis pensado, cada uno lo suyo, alguno habrá pensado que eso que habéis pensado primero, no, desnudos no hizo, se dedicó a hacer fotografías de novios. ¿Qué diréis? Bueno, pues algo normal, ¿no? Sí. Pero él fotografía a los novios de una forma distinta. Él se iba de viaje de novios con los novios. Por el día, ¿eh? Por la noche yo creo que cada uno en su habitación. Y lo que hacía era hacer fotografías como si fuera un espía. Es decir, los novios no sabían que estaban fotografiándolos. Con lo cual salían álbums muy chulos, ¿no? Porque, pues, los pillardes prevenidos, pues comiendo, riendo, discutiendo también, claro, porque también se discute. Y entonces, pues al tío le va genial y él un día me dijo, dice, Eloy, he pasado de estar 14 años sentado en la misma silla a estar cada semana de mi vida en un país distinto. ¿Por qué? Porque los novios se van de viaje de novios fuera de España normalmente. Entonces, mirar como por la fotografía de su perro, en un momento le cambió la vida. para que veáis que estas cosas pasan. Este es él, ¿vale? Otro ejemplo. Este chico también llevaba no sé cuántos años pues trabajando de administrativo en un banco o tal y también estaba harto, ¿no? Y dice que de pequeño cuando le preguntaban qué quería ser de mayor era músico. Me gusta la guitarra, quiero tocar la guitarra. O sea, que un día también hizo otro clic aquí en el cerebro, en la mente, y se montó un grupo de música, empezó a tocar, yo fui a Madrid a hablar con él, y bueno, esto es una de sus actuaciones y yo no sé si ganará más o menos, no lo sé, pero que está feliz, a que sí. La cara se le ve, ¿no? De felicidad. Entonces, al final, tenemos que ver, él me dijo una frase muy buena, dice, yo es que tengo 35 años y yo no creo que a los 65, 70 me ponga a tocar un grupo de rock, ¿no? Dice, si no lo hago ahora, a lo mejor ya no lo hago nunca. Dice, si me va mal ahora, a lo mejor aún tengo tiempo de recuperarme. Que de eso os hablaré ahora después, porque mucha gente, ¿sabéis qué pasa? Que no da el paso de dejar su trabajo aunque no le guste, no da el paso. ¿Por qué pensáis que no lo da el trabajo? No da ese paso. Por la hipoteca, ¿no? Por las cosas. Y porque mucha gente piensa que puede acabar pidiendo en la calle. Esto es cierto, ¿eh? Yo he hablado con gente que piensa que puede acabar ahí. Lo que no saben es que, yo también he hablado con gente que está en la calle, he hablado con muchísimas personas, que la mayoría de gente que acaba pidiendo en la calle, muchas veces es por todo lo contrario. Porque han estado 40, 30, 40 años trabajando, haciendo lo mismo, lo mismo, y cuando los han despedido porque la empresa ha cerrado, no han sabido hacer otra cosa. Y han empezado a acumular deudas y al final han acabado así. Así que yo, esa cosa que tiene la gente de no la hago por si acaso, la verdad es que hay que hacerlo. Yo animo a hacerlo. Y como no todas las historias, tengo más de 100, pero no voy a poner todas, como no todas las historias son de trabajo solamente, os voy a poner esta otra última, que a mí me encanta porque es una familia de aquí al lado, de Santander. A lo mejor a alguno lo conocéis. Decís que sí a alguno. A lo mejor no sé si os suena. Esta familia hizo una cosa muy especial. Los cinco se han ido a la isla conmigo. Se han venido todos. Espero que alguno de vosotros cuando acabe la charla también se quiera venir. Esta familia un día que lleva a los tres niños un año entero a estudiar a Irlanda, inglés. Algo típico hasta aquí. Pero un día en una charla de un psicólogo, el psicólogo les dijo que el precio que iban a pagar por estar un año entero sin ver a sus hijos era muy alto a cambio de aprender inglés. Entonces, estuviera pensándoselo que no, que era tal, tal. Y en este momento yo os aseguro que el 99% de las familias dice bueno, pues no os vais. Pero hay un 1% que dice bueno, pues nos vamos los cinco. Es gente muy extraña. No sé si encontraréis al lado de vuestra... No, extraña en el buen sentido. No sé si encontraréis alguna vez en vuestra vida una familia así, pero yo tuve la suerte de encontrarla, ¿no? Y se fueron los cinco. Eso implicaba en la época de crisis dejar su trabajo e irse a otro país que no conoces el idioma con tus tres hijos que no conocen el idioma con el perro que ahí no sale pero tiene un perro también con la furgoneta y todos para Irlanda. Esta historia me encantó. Hablé con ellos, tal, tal. Su historia está en mi novela también, en mi isla y un día pues entablamos tanta amistad que me dijeron pues vente tú con nosotros, ¿no? Allí a Irlanda. Y bueno, el perro sí que sale aquí, ¿eh? Entonces estuvimos ahí toda la familia, ¿no? Os voy a contar ya para finalizar una anécdota personal para que veáis lo que es la diferencia entre la palabra y la acción, ¿vale? Mirad, yo empecé hace cinco años con mi libro, mis libros los llevaban en una maleta, iba librería por librería pues intentando vender el libro, sin editorial ni nada, un poco a mi bola como un vendedor ambulante, ¿vale? Y estuve ocho meses y cada sábado estaba ocho o nueve horas en una librería de pie, así de pie, repartiendo marca páginas a ver quién me compraba un libro. ¿Eh? Funcionó. Funcionó, ¿no? Funcionó. Vale, eso es lo que hice yo. Entonces eso es la palabra más la acción. Pues bueno, en la librería en que empecé en Castellón, un día un chico, otro escritor de Castellón, le dijo al librero, yo quiero hacer lo que ha hecho el hoy. Dice el librero, vale, no hay problema, te vienes aquí con tus libros, estás toda una mañana entera, todo el día entero, sí, 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 lo que ha hecho el hoy, lo que ha hecho el hoy, vale. Total, ¿qué fue? Y yo la semana siguiente fui a la librería y digo, a ver qué tal le ha ido a este chico. Total, que le digo al librero, ¿qué tal, qué tal, cómo funciona? Y dice, muy bien. Dice, mira, él vino a las 10 en punto. Se puso aquí sus libros, tal, tal. A la gente que entraba le hablaba, estuvo hasta las 10, 10 y media, 11, a las 11 y media vino un amigo suyo y se fueron a almorzar. Dice, y aún lo estoy esperando. ¿Por qué? Porque una cosa es la palabra y otra cosa es tener que hacer lo que dices que vas a hacer. Y esa diferencia es muy complicada. Tengo en mi, lo que os he comentado hace un momentín del tema del trabajo, de animaros a hacer lo que queréis en la vida, tengo en mi caso una pared que tengo varias frases y esta que os voy a decir ahora, está en primera línea, es de Steve Jobs, puede gustar más o menos el personaje, pero la frase es brutal, que dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y esta frase es brutal, debería estar en todos los colegios, en todas las escuelas. Entonces, yo creo que los niños saldríamos con otra forma. Bueno, voy acabando ya, espero que os haya gustado un poquito esto tan comprimido, pero no quiero irme sin hacer un experimento con todos vosotros. ¿Os prestáis? A la vez todos, ¿sí? Vale. Mirad, hoy os iréis de aquí del TED con algunas palabras que os entrarán por aquí y os saldrán por aquí al instante. Ni caso, ¿no? Otras que llegarán a lo mejor hasta de aquí a una hora, otras esta noche aún no os acordaréis de ellas, mi cuento, por ejemplo. Otras mañana, otras de aquí a una semana, pero yo quiero que hagáis algo que os dure mucho más tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un experimento que va a ser una palabra más una acción, a ver qué tal sale. A lo mejor sale mal, a lo mejor sale bien, pero os aseguro que a lo mejor es lo más bonito que vais a hacer hoy o igual es lo más bonito que habéis hecho en todo el año, igual lo más bonito que habéis hecho en mucho tiempo. Por favor, os lo voy a hacer todos a la vez para no hacer mucho tiempo, sacar todos vuestros móviles. Va, va. Si lo estáis hecho mucho, ya lo sabéis ahí, ya lo tenéis fuera. ¿Vale? ¿Ya estamos? Vale. Abrimos el WhatsApp. Quien sea un cantador roto y tenga el line, pues el line, pero si no el WhatsApp. ¿Tenéis abierto? Rápido soy, ya lo tenéis abierto desde hace rato ya. Bueno, y ahora quiero que busquéis una persona a la que queráis mucho, pero que no sea vuestra pareja. Puede ser vuestro hijo, vuestra madre, vuestro hermano, vuestro amigo, vuestro primo, quien queráis, pero no vuestra pareja no vale. ¿Sí? Y vamos a escribir solo dos palabras, solo dos, solo dos. Ves a escribir te quiero. Hostios, te quiero. Eso es la palabra, las palabras, y la acción es darle a enviar. Ups. ¿Ya está? ¿Veis que una cosa tan pequeña, lo que cuesta a veces? Mirad, seguro que a esa persona la queremos de verdad, ¿no? La queremos, pero jamás se lo decimos. ¿Por qué? Porque la palabra la tenemos aquí, pero la acción nunca la hacemos. Entonces, por lo menos, un segundo, un segundo, por lo menos que os vayáis de aquí haciendo algo que realmente os acordéis toda la vida, ¿no? Y que después ya me contaréis qué ha pasado con las consecuencias, eso no lo sé. Yo quiero que este ups que habéis sentido todos, que habéis hecho un ups, ¿no? ¿A que sí? ¿Qué ha pasado? No me he enterado. Después me lo explicas. Gracias. Yo quiero solo una cosa más y ya me voy. Yo quiero que este ups que habéis sentido, estas mariposas, este ups, tengo que darle a enviar, sí, ¿eh? Esto, cuantas más veces lo sintáis en vuestra vida, mucho mejor. Cuantas más veces lo sintáis, significa que más cerca estaréis de alcanzar vuestra isla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.